Chivas hermanos, que gusto saludarlos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a rememorar uno de los mejores partidos que ha tenido Blanca Félix En lo que fue el clásico tapatío Y además vamos a bien a disfrutar de lo que ha sido su torneo Porque Blanca a sus 28 años se ha convertido en una leyenda rojiblanca Realmente fue una locura lo que se vivió el partido el domingo a mediodía En donde realmente pues se sufrió, pero bueno también es parte del fútbol Pero Blanca, Blanca Félix estuvo al pie del cañón Sin más recuerda suscribirte a Chivas en Youtube Dejadnos tus comentarios, comparte y también suscríbete a Chivas TV por solo 39 pesitos Vámonos con las estadísticas, vámonos con los datos de los que les dejó la mejor arquera En la historia de Chivas Femenil Que locura lo de Blanca, 13 atajadas en contra del Atlas 13 atajadas, impresionante lo que fue Blanca Félix Un penal atajado y no solamente eso Sino fue parte fundamental para poder rescatar el empate En un partido bastante difícil que bueno puede pasarle a cualquiera En ese desglose hay que destacar que Blanca Félix hoy tiene 11 partidos jugados Con 990 minutos disputados y además tiene oficialmente 42 atajadas Por el amor de Dios, 42 atajadas Es demasiado, bastante Ha tenido dos porterías en cero, ha tenido dos participaciones en goles Y ya lo mencionábamos al inicio del video En el partido contra las Roquinegras Es un penal atajado y es un penal muy bien atajado Que hasta se hizo viral en X, o a bueno Twitter Como gusten decirle, pero ustedes ahí sigan también a Chivas Femenil Hay una de las grandes virtudes de Blanca Que es el tema enfrentamiento 1 a 1 Cuando tienes que enfrentarte al delantero para poder sacarle el balón Caso que pasó impresionantemente en el partido en contra del Atlas Teniendo varias atajadas Pues Blanca tiene una muy buena racha en este tema 41 contra 1 exitoso Ha ganado 40 veces el balón en 40 enfrentamientos En contra de jugadoras rivales Sea Atlas, sea Tigre, sea quien tú quieras Pero Blanca ha ganado 40 duelos individuales Es la especialidad de la casa Un muy buen manejo de pies con 135 toques Ojo También 58 despejes acertados Estamos hablando de que Blanca está en su prime Ya no está en su pick, está en su prime Para cerrar, pues obviamente hay que destacar Lo que significa Blanca siendo campeón en dos ocasiones Siendo pieza fundamental en los títulos que ha conseguido Chivas Femenil Y que hoy en día me parece Blanca Para mí es una muy linda competencia con Celeste Espino En el arco rojiblanco Tenemos a las dos mejores arqueras del fútbol mexicano Una seleccionada nacional, otra una leyenda rojiblanca Así que agárrense Si ustedes qué opinan Recuerden que la vida es para cantar y gozar Déjame aquí en los comentarios Qué te pareció la actuación de Blanca Félix En contra de las rojinegras del Atlas Qué te ha parecido el accionar de la guardameta Con el cabello plateado o rosado Que nos ha dado muy buenas alegrías Después de lo que fue su gran partido en contra del Atlas Quédense a disfrutar más contenidos en YouTube de Chivas También en Chivas TV por solo 39 pesitos Y cuídense Estamos pendientes en otro video De la Liga MX Femenil con las chingonas Gracias